La pongo más trampa Mira, ya ponle play, ponle play Y báilale, güey Ey, yo, 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 yo Es Keidan en la cámara Estamos con el roto, el ejérico, el culo a canarme Haciendo el mejor rap Si quieres saber un poco de la under, se escucha así Se cuesta una historia dentro de la gran urbe Traición, desconectes, en multitudes Poco luchando, muchos mejor le huyen Trato que el control, no se me haga costumbre ¿Quieres hacerte rico con la cultura? No lo mereces, la cultura ya rica No te aproveches, la mayoría cree que no podemos despertar Eso quiere decir que sabe que duerme Bien coro a la una, se hizo viral Contraatacar su capitalismo imperial Desde la raíz, con algo que no se va a ir Y es el arte, es un coma, su punto y aparte Admiración en la calle, ella te entrena Una zona en el despliegue de tus penas No es fuerte lo que crees que aprietan Nosotros creemos, ellos veneran Vivencia es culpa en toda la res, res Se alo fuego ha probado el test, test Sírvase otra de la poesía, es el chef, chef Mientras se hace ciega la ley, ley Espejismo nos tiene en coser, se Mientras igual que en el vinil del sec, se Enredado en la cabina de André, nos maleducaron Cocinarte en la C.P.C. ¡Uh! ¡Hey yo! Ese, sí, 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 papi, ya tú sabes, papi Y salió, papi H. Ham, a.k.a. El C. Trepio Negro ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! No, 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 no. ¿Qué? Sí, es el mejor voto con los palmas